¿Tomen qué dice el maestro? El rey vallenato, Chemita Ramos, que nos acompaña. ¿Qué dice? ¡Señor! ¡Uepa! Y el que no baile. ¡Vayan, ya, menquero, que están allá atrás, allá atrás! Que cojan la pareja y vengan a bailar, que esto apenas comienza. ¡Lucero espiritual! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Eres más grande que el hombre! Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. Yo pensando en esta estrella, tiene figura de un globo. Yo te quiero, me acomodo en mi tierra y fuera de ella. ¡Ja! Y es que yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. Y es que yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. ¡Eso! Y es que yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. ¡Vaya, compadre! Y es que yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! Y es que yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. ¡Vaya, compadre! Y es que yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! Y es que yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. ¡Vaya, compadre! Oiga,boys a bailar, perré. ¡A bailar! ¡Gracias! Estrella del universo Estrellita Dame el reto de mi vida Ay, 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 ay ¿Qué le llevas de estos besos? Cuando la encuentres solita ¡Ja! Yo pensando en esta estrella ¿Cuál es estrella? La de Barranquilla La luna de Barranquilla Yo pensando en esta estrella ¿Quién es figura de un globo? Yo siempre soy Juancho Moro En mi tierra y fuera de ella ¡Ja! Y es que ya no sé lo que se esconde ¡En ese mundo historial! ¡Que ya no sé lo que se esconde! ¡En ese mundo historial! ¡Es que ya no sé lo que se esconde! ¡Es que ya no sé lo que se esconde! ¡Eso! ¡Vámonos de vida! Así es como si es una fiesta sabrosa Oye, nene ¡Suscríbete al canal!